¿Cómo están para comenzar este campeonato de clausura? Bien, con mucho ánimo, hace ya, para nosotros ya hace ratitos ya que nada optaba a todo lo que pasó, cierto, y dimos vuelta a la página, así que muy confiado a lo mejor de lo que podemos hacer, de lo que este equipo puede dar, sabemos que si comenzamos este torneo jugando como terminamos, el anterior vamos a tener muchas posibilidades de que nos vaya bien, así que con todas esas ganas y con toda esa concentración que jugamos en los últimos partidos. ¿Ahora es una presión para O'Higgins, por ejemplo, este campeonato, ya que por el hecho de ser finalista ya se le mira con otros juegos para el equipo celeste? No, sería presión si no tuviéramos las capacidades para enfrentar lo que viene, pero siento que tenemos las capacidades, lo demostramos, cierto, en los partidos, y sería presión si nos viéramos a lo mejor más físicamente o no tuviéramos, cierto, la condición futbolística para enfrentar el campeonato, pero teníamos todo para lograr, cierto, un adjetivo o superar lo que hicimos en el campeonato anterior. ¿Es suficiente la fecha de descanso que se dio o usted hubiese en octavo para más fechas? No, bien, porque ya habíamos descansado antes, estuvimos como 5 o 6 días cuando fue la para por la selección, así que no, super bien, nos sentimos super bien. ¿Cómo están viendo el tema de la defensa, Barroso, Sabera, está el sostenido, Pazanova, ¿no fue trabajando porque está en la selección? ¿Cómo están todos? No sé, ahí el técnico va a ver, todavía no nos ha informado nada, seguramente el jueves ya va a hacer fútbol y saber cómo se va a plantear ese partido en defensa, pero hasta el momento nosotros no sabemos nada. Colo Colo, ¿qué le parece el regal del fin de semana? Viene, siempre cuando hay nuevos jugadores viene nuevo aire, o perdón, cuando viene jugadores nuevos, o cuando viene un técnico, en este caso nuevo, siempre, siempre un técnico nuevo da nuevo aire al equipo y por ahí le sirvió un poquito, ¿cierto?, y pudieron sacar ese triunfo que estuvo bastante apretado allá en Iquique. Las motivaciones son distintas, ¿cierto?, un campeonato nuevo que parte todo de cero, entonces ellos obviamente van a venir muy motivados y con ganas de revertir todo el más campeonato que hicieron, ¿cierto?, el anterior y por ahí, no sé, unos dos años de sequía ya sin título, entonces ellos van a venir con todo, muy motivados y querer seguir ganando en este campeonato, entonces va a ser un rival súper difícil, Colo Colo siempre, ¿cierto?, tiene jugadores que tienen categoría y hay que tener mucho cuidado con eso y para eso hay que estar muy concentrado. O sea, que usted ha tenido una regularidad en el último tiempo que se ve culminada con una terna que lo coloca como uno de los mejores defensores por el sector de derecho, un acto del sindicato futbolista. Bueno, ya se ve mejor el fruto del trabajo, ¿cierto?, pero son anécdotas, o sea, anécdotas no explica nada, o sea, realmente queda para la historia y hay que conseguir títulos, nosotros estamos con la mentalidad, ¿cierto?, después de lo que nos pasó con ir a buscar el título, tuvimos que haber un par de días difíciles emocionalmente y sabemos que todo esto, todo este, a lo mejor, entre comillas, sufrimiento que pasamos, nos tiene que servir y tenemos que sacar enseñanza para ir a buscar ese título que nosotros queremos y la gente que tiene. Gracias. 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 Gracias.